A pesar de la maledicencia de los llamados curas de la Iglesia Católica, de los llamados arzobispos, de su maldad, de su veneno, de su odia, de su perversidad, uno de ellos nos llamó a todos nosotros pestes, llamó al pueblo chavista peste. Habría que ver, fiscal general, querido fiscal general, presidente del Poder Ciudadano, habría que ver, poder ciudadano, contralor, defensor del pueblo, habría que ver, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, si las palabras emitidas por alguno de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos, violencia, muerte, exclusión, persecución. Como sucedió durante la guarimba y la persecución por razón de color de piel, de aspecto social o de ideología. Algunas de las palabras seguramente nadie las escuchó, porque esta gente ya nadie los escucha. Nosotros somos cristianos en Cristo, ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotana. Nadie cree en estos diablos con sotana. Nosotros amamos a nuestro Dios creador, amamos a nuestro Jesús redentor, amamos a nuestra divina pastora, amamos a la chinita, amamos a todas nuestras fuerzas celestiales, pero viene un diablo con sotana a llamar al enfrentamiento entre los venezolanos, a la guerra civil. Valga el comentario para que el pueblo del estado Lara, que fue el que me alertó de esta cochinada, porque yo de verdad no escucho a esa gente, yo escucho al pueblo las consultas del plan de la patria, las visitas casa por casa, nosotros no escuchamos a estos bandidos.